JUNGLE JUNGLE Bien, me sentí bastante bien, hubo algunas carreras que obviamente me hubiera podido acomodar un poquito mejor con la moto, a lo mejor que el terreno no era el que más me gustaba. En la de Valle, a pesar de que gané, siento que pude haber andado un poquito mejor. En la de Guanajuato, no me gustó que máximo me ganara en la de N-Cross Test. Por ejemplo, el Enduro Test de Guanajuato me encantó, porque era dentro de un río y lo caminé y me lo conocía perfecto, entonces donde ponía la llanta, ahí le daba, o sea, más bien al revés, donde ponía la vista, ponía la llanta. Digo, el campeonato obviamente ya se nos fue porque regresé tarde por la lesión, pero me encantaría irme ganando, ganar hoy, ganar mañana y siento que es una muy buena manera de irte a, entre comillas, a las vacaciones de diciembre. Por ejemplo, en Valle me gustó mucho el Cross Test. Si pudiéramos combinar los mejores, yo creo que me iría muy bien. Sí, no, pero bien, contento, el equipo se portó súper bien. Pero no dejamos de aprender, está padrísimo esto porque no hay un momento que digas, bueno, ya la tenemos completamente dominada. O sea, de hecho, hoy estamos cambiando mi escape porque siento que podríamos encontrar un setting un poquito mejor con la moto. No es que ande mal, pero puede andar todavía mejor, entonces vamos a progresar. Siempre tenemos que estar viendo a ver cómo podemos mejorar. Pero, pues aquí no hay descanso, yo creo que termino esta carrera y sí, prácticamente el lunes ya vamos a estar preparándonos, subiendo de peso porque me di cuenta que este año bajé muchísimo de peso. No por falta de entrenamiento, sino por exceso de entrenamiento. Siento que muscularmente me tengo que poner, obviamente en diciembre, a darle muchísimo a las pesas. Y en enero nuevamente empezar a darle un poquito a la bici para ya agarrar un poquito más de condición. Pero, pues esto no termina. Nunca termina, ni terminará. Sí, no, nunca termina. Perfecto. Aparte, qué padre, porque me sigo divirtiendo igual que antes. Entonces, lo sigo disfrutando muchísimo. Y, pues como te digo, siempre se aprende. Entonces, si ya la tuviéramos dominada, empezaría el aburrimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te fue el día de hoy? Pues me fue muy bien, la verdad, la pista muy padre, las pruebas de velocidad muy bonitas y me sentí muy bien, la verdad, cerrando muy bien el campeonato. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue en todo el campeonato? Fíjate que no tan bien porque hubo varias fechas que no pude asistir y por ahí tuve algunos problemas en algunas otras, entonces no me fue muy bien, pero a lo mejor me cuelo en un séptimo, octavo lugar. Ay, pero muy bueno, ¿no? Y la cuestión es divertirse y estar con la familia. Sí, por supuesto, esa es la idea, estar con la familia, divertirse, pasarla bien el fin de semana. Oye, pues muchísimas gracias y te vemos el próximo año. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Miren, aquí ya nos encontramos el día de hoy, a Giacomo. ¿Cómo estás, Giacomo? Hola a todos, estoy muy bien. Ayer fue una jornada muy buena que ganó la E2 y también la Scratch. Estoy muy contento y feliz. De la pista, ¿qué fue la prueba que más te gustó? La más que me gustó estaba punto a punto, pues que estaba la más larga y tenía velocidad y estaba buena. De las cosas que has visto aquí en Taxco, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Ya habías estado aquí en esta parte de la ciudad? No, en esta parte nunca. Me gustaron mucho los niños en la calle. En Europa no es difícil encontrar cosas así. Pues ya estamos con Char, ¿cómo estás? Muy contento. Acabando la primera carrera de Taxco, que siempre estoy muy emocionado porque nos hacen pasar por el pueblo, por las callecitas y padrísimo. O sea, sí fue una carrera, hoy afortunadamente no llovió, hubiera sido una carrera muy distinta si hubiera llovido. Entonces, relativamente tranquila, no fue muy demandante. Sin embargo, hubo tres pistas de velocidad en las que tenía cierta técnica que aplicar. Es una extrema con algunos obstáculos fuertes, pero divertido en general. Durante el campeonato, ¿cómo te sentiste y cómo te fue? Bueno, fíjate que la primera parte del campeonato bien, ya al final como que estuve bajando un poquito mi ritmo. Y ahorita tengo que cerrar duro para poder tener por primera vez después de 12 años, a lo mejor, mi primer campeonato. Porque tengo muchos subcampeones, subcampeonatos, pero nunca el primer lugar. Pues esperemos que sí. Muchas gracias. Paco, ¿te caíste o no? Me caí ahora no como antes tan trágicamente, ni me fui de boca. Solamente aquí en el tronco en la primera vuelta así me fui de hocico, pero bueno, venía muy frío y con el miedo a todo lo que da. Pero bueno, pudimos terminar mis dos vueltecitas, me siento bien, quiero saludar a mi gimnasio de CrossFit que... Por eso estás así de fuerte, ya vimos. A la parte, el día de hoy el señor acabó las dos, las dos vueltas. Por fin, gracias a Dios, tantos rezos fueron escuchados y bueno, pude terminar. La verdad que la pista está muy chingona, muy padre, muy técnica y me gustó demasiado. Mucha piedra, pero bueno, ya sé que nada más es abrirle y cerrar los ojos y pasarle. Pues hay que esperar para el próximo año y estar en Taxco de nuevo, ¿no? Así es, me encantó Taxco, la verdad que el hotel está maravilloso, tienen que venir, el pueblo es increíble. Bueno, vamos al teleférico ahorita a echar una vuelta al centro. Dale, va, pues diviértanse entonces. Claro que sí. Gracias. 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 Ahora sí me siento a la altura de Ian porque estaba muy chaparrita, chequen. No, qué cosa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí esperando para entrevistarte. Oye, cuéntanos cómo te fue el día de hoy. Sí, pues fue una carrera muy exigente, la verdad. Tuve una caída media fuerte y ya no pude darle muy bien, pero todo muy bien. Durante el campeonato, ¿cómo te fue y cuál fue la pista que más te gustó? La pista que más me gustó fue la de Valle de Bravo, un lugar padrísimo para el enduro y el clima excelente. ¿Y cómo te fue durante el campeonato? Pues digamos que no era lo que yo pensaba, quedar campeón, pero esperemos que el próximo año nos vaya mejor. Perfecto, bueno, pues esperamos verte entonces el próximo año. Claro que sí, muchas gracias. Y a Charle muchas ganas, ¿no? Sí, claro. Cris Berea, ¿cómo estás? ¿Te veo cansadón? Hola, Roxy, sí, andamos cansados. ¿Cómo te fue la pista? Pues bien, bien, estuvo padre. Seguro te fue muy bien porque tú eres de aquí, este señor es de Taxco. Sí, pues bueno, espero que sí, no sé, todavía los tiempos no los he checado, pero espero que sí. A ver, cuéntanos. Háblanos de la pista, ¿tú qué eres de aquí? ¿Qué es lo que los pilotos encontraron? Bueno, pues sí encontraron como que un poquito de todo. La prueba de Monster, pues estuvo bien, estuvo muy bien. Digo, para poner a prueba, ¿no? La habilidad, obviamente, de todo tipo de categorías. Y pues terrenos, bosques, lugares muy resbalosos, piedras, bajadas que duraban un poquito. Te cansaron los brazos y encontraron, yo creo que un poquito de todo, espero que, yo creo que les haya gustado. Seguro que sí, por ahí ya me han dicho que sí, les gustó muchísimo. Después de lo que fueron las pruebas y que están súper cansados, pues una comidita, ¿no? Yo que tú me echaba el gol desde ahorita. Ah, bueno, pues claro, los esperamos en el restaurante del Angelín, estamos en el centro de Taxco. Con mucho gusto, pues les ofrecemos comida mexicana e internacional. Es un lugar increíble, desde ahí pueden ver toda la ciudad de Taxco y además se come súper rico. Así que los invitamos a que vengan a Taxco y disfruten de esto, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto, los invitamos a todos. Gracias a ti, bro. Por ahí dicen que estos dos muchachos son de la tierra de Dios, o sea, de Hidalgo. A ver, ¿por qué dicen eso? No sé por qué será, ya lo dijo Mario. Ay, pero ustedes digan que sí, pues ¿qué tiene? ¿Cómo les fue en pista? Muy divertida la pista, me encantó. ¿Y a ti, amigo? Sí, excelente trazo, muy rápida, muy técnica también, pero está padre. Y sus hijos también, ¿no? Estuvieron convirtiendo. ¿Cómo les fue de chiquitines? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo te sentiste en la pista? Bien. ¿Qué te gustó? ¿Te divertiste? Sí. ¿Alguno de ustedes se cayó? Sí. ¿Y fue tu papá corriendo a verte y a salvarte? Sí. Muy bien, a ver, manda un saludo a DxDoportes. DxDoportes. Gracias. DxDoportes. DxDoportes. A ver, Victoria Tijerina, ¿qué me quieres decir? Que a mi papá le fue muy bien, no se cayó, nada le fue mal. Solo lo hizo tío alemán. Sí, solo tío, tío Alex, lo hizo mal. Pero tu papá es súper bien, ya es campeón, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Un besote por eso. Sí. Sí, bueno, pues dáselo, ahí lo tienes atrás, córrele. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, pues ya estamos con Adrián Tijerina y Alex Tijerina. Y a ver, ¿cómo fue el cierre? Este, pues bueno, yo me vine a pasear, la verdad. El contrincante que estaba muy bien, que le mando un saludo a mi compadre, Cristóbal Gutiérrez. Él era el que me llevaba tres puntos, entonces aquí sí iba a definir todo, pero bueno, le salió un viaje a Europa o no sé dónde. Y ya no pudo regresar, entonces ya nada más con los resultados de hoy, pues ya soy campeón. Eso. No necesito salir mañana, no sé él. No, pues yo creo que no. A ver, Alex, ¿cómo te fue el día de hoy? Mal. Cuéntanos por qué. No, me ponché en el pueblo. Espérame, espérame, espérame. Pero siempre que lo entrevistas le dices mal, mal, mal. ¿Por qué le va mal siempre? Pues siempre le va mal, va atrás de ti siempre. Y él quería estar adelante de Adrián y nunca pudo. Y por eso hay un reto, el reto tijerina. Cálmate, Regio, cálmate, tranquilo. A ver, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Mal, me ponché aquí saliendo en la Monster y me fui. O sea, luego, luego. Sí, me fui toda la primera vuelta ponchado con la llanta de adelante. ¡Qué bárbaro, Alex! Y este... A ver, ya lo arreglé. Una vez dicen que se ponchó de aquí, pero no creo, no creo. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo vamos a quedar con ese reto? ¿Cómo va a estar el rollo? Oye, pues no, ya está más que cantado. Tú te estás tan cordialmente invitados a ir a Valle de Bravo, ahí en la tienda Avándaro Motorsports, con Chucho Zavala. Ahí me va a entregar la moto y bueno, pues ya. Quiero ver moñito y todo, y así champán y vamos a hacerle al cuento. No, pues hay que pagar. Por eso te toca a ti todo, la moto, el moño, la flor, todo. Una 2016, una KTM 2016. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir y que se cumpla el reto. Híjole, pues muy cerca de Veracruz está Puebla, y aquí tengo a todo el equipo de Puebla. ¿Cómo están? Bien, bien, una carrera súper extremadamente dura, pero muy, muy padre. Eso es lo que vemos, miren. ¿Qué tal? Hasta se le abrió el jersey. Gracias, sí. Mira, fue una caída y una bajada, pero todo bien, todo salió perfecto. Bien. Y de este lado, ¿a ti cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Se me salió la llanta y el mus. ¿En dónde fue que se te salió la llanta? Aquí ya para llegar casi a meta y ya pues no pude hacer nada al respecto, pero iba bien, iba muy bien. Estaba luchando mi tercer lugar. Pero eso no importa, la cuestión de esto es divertirse y pasársela súper bien. Claro, la verdad, eso sí, la pista buena, los amigos, el ambiente, que es lo principal, bien, de eso sí no me quejo nada. Bien, bueno, pues voy a pasar de este lado, que el señor me estaba diciendo que de lejitos y que está muy cansado. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Mira, pues creo que lo que más me gustó de esta fecha fue la prueba extrema, de las que tuve oportunidad de asistir. Este, creo que fue la más complicada, yo que soy don Vato estoy aprendiendo. La pista está bastante transitable, tiene de todo un poco y pues la verdad me la puse muy a gusto, acabé mis vueltas. Ya ves, cansado, pero a gusto. ¿Tu amigo? Pues para hacer mi primer carrera me fue muy bien, sí cometí uno que otro error, pero con la práctica se va a hacer cada vez mejor. Eso, miren, ¿qué tal, eh? No batón, no batón, pero bien, ¿qué quiere darle? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Cuéntanos, ¿cómo te fue hoy en pista? Pues muy bien, venimos a practicar un poco para el campeonato mundial de chelas que nos vamos a echar ahorita. Oye, no digas eso, si es un programa de deportes. Ese seguro lo ganamos. Bueno, perfecto. Y de este lado ya platicamos con nuestro amigo, pero ¿qué nos puedes decir del equipo de Puebla? Pues nada más decirles que somos de Almonte, el equipo de Puebla, y pues siempre estamos aquí con mucho entusiasmo en todas las fechas. Y pues desear lo mejor para el próximo año y para el campeonato que viene. Quiero verlos a todos, eh, a todos el próximo año. Gracias. Gracias. Pues por primera vez voy a entrevistar a Sergio Díaz y me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Un gusto que tenemos aquí en el pit de KTM. Ah, siempre estamos aquí porque cuando llega Homero de ahí, le caemos. Y ahora te caímos a ti. Oye, háblanos un poquito de cómo te fue el día de hoy. Bueno, yo hace mucho que estoy retirado. Yo fui profesional durante más de una década, ¿no? Y ahora mi labor en KTM no es exactamente estar en las carreras. Entonces hace muchos años que no corría, pero sigo practicándolo y sigo haciéndolo, ¿no? Entonces hoy entré en la categoría Enduro 1, iba muy bien. Yo creo que en los mismos lugares donde dejé de andar en aquella época creo que me sigo divirtiendo y sigo acelerando al mismo ritmo. Nada más que por lo mismo. Falta de preparación. No preparé muy bien mi moto y sufrí una ponchadura. Entonces tuve que abandonarla. Particularmente quise hacer esta carrera porque, tú sabes, Taxco, todas las montañas son increíbles. Entonces todo el tiempo vas subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y tienes unas pendientes muy grandes. Y la especial o la prueba de velocidad de punto a punto vas a altas velocidades en la montaña. Es muy, muy bonita, muy segura. Y pues una felicitación al organizador porque también tiene muy bien cubierto con el tema de las ambulancias. Entonces, como piloto te sientes cubierto y puedes exprimir tu potencial al máximo. Y es el caso de la de punto a punto que hay una... Está la cruz roja ahí, perfecto. Las asistencias están ahí. Entonces, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Y del equipo Beta, que dicen que nunca los entrevisto, que nada más entrevisto a Didier, a los buenos. Y a los buenos nunca los entrevisto. Hasta que hay entrevistas al Mero Mero, aquí a mi compañero. Perfecto. A ver, ¿cómo te llamas? Yo soy Íñigo. ¿Y cómo te fue el día de hoy? Muy bien. ¿Me dices que pasaste a Didier? Sí, por encima. No, ya, en serio, cuéntanos. Mero Díaz por el lado. ¿Y a Máximo? Muy bien. A Máximo no lo alcancé, maldita sea. Está muy bien, muy divertido, mucho ejercicio, apenas regresando. Muy contento de estar aquí en Taxco. De este lado tenemos a... Arturo Perullero. Arturo, no te podías ni parar, qué lindo que te paraste. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás? Está padrísimo, desbaratado. Yo desbaratado, pero la carrera muy padre, entretenida. ¿La pista cómo la viste? Padre, cansada. Sí, sí, un poquito demandante. ¿Qué prueba fue la que más te gustó? La punta punta. ¿La punta punta? Sí, la especial de allá arriba. De este lado, ¿a quién tenemos? Agustín Castro. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, esperando a verlos, porque dicen que nunca los vengo a entrevistar. Oye, háblanos un poco del campeonato. ¿Cómo te fue durante el campeonato? La verdad es que llevo pocas carreras, pero muy bien. Muy demandante. Muy padre. Está muy pesada, muy pesada. Yo estoy empezando la vez más. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Ya hablaste con el coach. A ver, que venga para acá. Hola, ¿cómo estás? Hola. Háblanos de cómo te fue el día de hoy. Súper bien. No penalicé por primera vez. Todas las vueltas, entonces eso es bueno. ¿Cuál fue la prueba que más te gustó? Híjoles, yo creo que la Monster. ¿Ah, sí? Sí. Ándale, eres el primero que me dice que la Monster. Bueno, esa no me costó tan trabajo como las otras. Ah, o sea que te gustan los troncos, te gustan las llantas, o sea, te gustan los obstáculos. Sí, sí, de la trail, entonces ahí no se me hace tan difícil. En cambio, en la otra que estaba súper rápido, ahí sí no... Con un clima muy agradable, vamos a finalizar el Campeonato Nacional de Enduro, que por supuesto se hizo aquí en Taxco Guerrero. Vamos a agradecer al Team Enduro Sherco México por las facilidades para hacer este programa. Me despido de ustedes, soy Roxana Suárez desde Taxco Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!